el gusto de saludarlos aquí en el agropecuario por el provincial radio por provincial.com.ar un recorrido que siempre llegamos a distintas partes del país obviamente analizando y charlando con la gente que trabaja en el día a día en los campos de la Argentina y hoy para aquellos que nos están viendo por supuesto también para los que nos están escuchando pero fundamentalmente para quienes nos están viendo observarán a Santos Zuberbuller un hombre vinculado al campo de hace tanto tiempo nos contará también su trabajo dentro de INTEA una dependencia del INTA y su relación también desde el punto de vista digamos de gremial en el sentido de pertenecer y haber participado también en entidades destacadas del campo argentino pero digo, lo observarán sobre un vehículo y está bárbaro poder charlar en ese marco porque de eso se trata de estar en el lugar donde se trabaja y en ese recorrido que está haciendo Santos y llegando, no estoy mal informado por la zona de Santiago del Estero desde allí vamos a charlar con él porque hay un trabajo muy interesante que ahora él nos va a contar pero antes por supuesto ¿cómo te va Santos? bienvenidos al agropecuario aquí en el provincial ¿cómo te va? Marcelo, ¿qué tal? ¿cómo andas? muy buenas tardes muchas gracias por contactarte un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia y aprovecho estos minutos para mandar mi saludo en el Día del Agricultor a toda la gente con los que compartimos día a día este trabajo, esta pasión por la producción agropecuaria así que feliz día a todos los agricultores que te escuchan en tu programa bueno, mandamos por supuesto a todos ellos y desde aquí por supuesto también que sumamos ese deseo bueno, el ámbito en el que estamos creo que la pandemia nos alguna vez hablamos recuerdo ya hace un año y medio atrás pasa el tiempo volando cuando arrancaba esto de cómo debía empezar a modificarse los contactos más allá de que poco a poco por suerte podemos empezar a ir a determinados lugares pero digo este marco de poder charlar quizás antes esta charla no la podíamos hacer vos detenido en un punto de la ruta trabajando y nos atendés unos minutos pero hablando de trabajar nos gustaría por qué estás en la zona de Santiago del Estero en este momento bueno, vengo en viaje sí, como bien vos decías estoy en la Villa Ojo de Agua Santiago del Estero que es límite acá es límite de Santiago con provincia de Córdoba en la ruta 9 estoy camino a Santiago del Estero como bien vos decías yo soy presidente de INTEA es una sociedad anónima INTEA es una sociedad anónima que gran parte de su acción la acción principal es el INTA y bueno, además están algunas de las tres de las cuatro entidades gremiales del campo también integran esta sociedad pero bueno hay un campo del INTA en Santiago del Estero y una estación experimental ahí en Santiago que es lo que vamos a ir a visitar mañana donde estamos lanzando un proyecto muy interesante que se llama Carbón Sustentable Gran Chaco es un proyecto que intenta o va a abarcar en un futuro cuando esté en funcionamiento gran parte del monte santiagueño y con idea de expandirse también al monte chaqueño y te cuento un poco si querés de qué se trata este proyecto de Carbón Sustentable porque es realmente muy interesante en todo este monte tan grande que tenemos hay mucha actividad marginal de productores de gente que vive en el monte y hace carbón y lo vende como puede y lo hace en condiciones que no son las condiciones necesidades de trabajo sin todo en el mercado paralelo no hay nada nada que se hace por los canales que se tienen que hacer entonces y también se tala esta gente que vive en el monte y es su única fuente de ingreso talan árboles sin un asesoramiento profesional sin este posibilidades de de renovar las especies que se talan y entonces este acá acá es donde entramos con INTEA con este proyecto para no sólo formalizar la 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 comercialización de toda esta producción de carbón que se hace formalizarla llevarla por los canales que deben ir y además que esta gente que tanto trabajo pone tanto esfuerzo pone para hacer este trabajo pueda llegar con sus productos a mercados internacionales porque hay una demanda muy grande en el mundo de carbón y creemos que acá podemos ser abastecedores de satisfacer esa demanda entonces hay mucho potencial pero bueno hay que volver a acá a donde se produce y que esta gente lo haga de manera formal y pueda en buenas condiciones y pueda acceder a esos mercados y además con todo el asesoramiento de los profesionales que tiene el INTA poder generar todo la reforestación en estos lugares donde donde se van talando para donde se va talando especies para para hacer el carbón digamos que no solo le asesoren en qué reforestar sino en qué especies talar y cuáles no y entonces este cuando se va se va raleando y se van cortando las especies que que se pueden cortar para hacer carbón se van dejando las especies importantes y si hay que hacer algún tipo de reforestación también hacerlo pero bueno es llevar un trabajo que hoy es marginal a un trabajo formal y con salir al mundo básicamente interesante porque digamos la gente que trabaja en el sector va a tener un mejor asesoramiento va a trabajar mejor su materia prima va a poder va a tener la posibilidad de de reacondicionarla cuando digamos se concreta la cala de trabajar correctamente y además tener un marco legal laboralmente hablando para bueno por supuesto mejorar su calidad de vida porque en definitiva hacia eso vamos calidad de vida desde lo físico desde lo humano y también desde la posibilidad de tener un mejor pasar económico un trabajo realmente con tanto esfuerzo y hecho como venís contando desde hace tantos años de una manera bastante precaria un agregado lo importante de este proyecto no es solo lo económico sino como lo social lo de llevar al trabajo formal un montón de gente de familias que hoy están como casi afuera del sistema entonces esta posibilidad no es una inversión tan grande se puede hacer y entonces ahí Intea es donde tienen que interactuar entre lo público y lo privado para lograr que esto avance está claro te llevo Santos a otro tema tema de actualidad aquí en el agropecuario la situación que se está viviendo en el campo en general pero hay un punto me parece que resalta sobre otros que tiene que ver con el sector cárnico la imposibilidad de poder exportar una nueva decisión de que siga vigente esta medida vos que estás justamente recorriendo el país permanentemente que tomás contacto y aparte sos parte de ese sector ¿cómo analizás esto? Creemos creemos desde el sector nuestro desde el campo que vamos a volver a tropezar con la misma piedra el gobierno allá por el 2006 con Néstor Kirchner como presidente de la nación y Guillermo Moreno como secretario de comercio cerraron las exportaciones de carne y en aquel momento y durante esos nueve años hasta el 2015 que el gobierno de Cambiemos abrió nuevamente las exportaciones en esos nueve años se perdieron más de doce millones de cabezas se cerraron cientos de frigoríficos con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo para un montón de familias que trabajan en toda esta cadena tan productiva que es la carne y no se logró encima el objetivo la carne siguió subiendo y entonces en aquel momento me acuerdo que era con el objetivo de cuidar la mesa de los argentinos bueno se vio perjudicada la mesa de los argentinos dejamos de exportar y por ende que entren un montón de miles de millones de dólares que tanto necesita el país para salir adelante y el objetivo no se cumplió entonces vuelven a hacer lo mismo hay mucho malestar en el sector agropecuario y bueno veremos que va a pasar después de las elecciones de este domingo porque realmente uno va y uno recorre distintos sectores del país y hay un ambiente muy muy pesado a qué te referís con pesado digamos mucho malestar mucho malestar porque son sí son este decisiones sin consultas el presidente de la nación volvió a incumplir su promesa de cuando era candidato de que él no iba a tomar ninguna ninguna medida sin antes consultarlo con la mesa de enlace con las entidades que representan a la producción y bueno toma estas medidas arbitrariamente no este no no las consulta y ya están probadas que fracasaron entonces no se le ve ningún ninguna posibilidad de que de que esto sea para bien va a ser para mal y el problema es otro en vez de atacar lo que hace que suba la carne que es una inflación descontrolada que hoy tenemos provocada por entre otras cosas una emisión descontrolada de billetes del peso argentino cada vez vale menos cada vez va perdiendo su valor día a día en vez de atacar ese problema atacan a la producción y vamos a dejar de exportar vamos a volver a perder mercados en el mundo el mundo ya no nos cree Argentina es muy poco creíble porque firmamos contratos y luego no los cumplimos con el mundo entonces el mundo va y se abastece con nuestros competidores nuestros competidores festejan las medidas que toma este gobierno en Uruguay a los dos días que habían tomado esta medida acá subió la carne enseguida pero pedió una suba impresionante ¿por qué? porque el mundo va y compra en otro lado no están esperando que Argentina vuelva a abrir las exportaciones entonces realmente no se ve cuál es el objetivo no hay forma de que lo analicen como algo positivo e igual toman la medida pregunto desde el llano de aquellas personas que no están en el tema a ver si voy rumbeado cuando se decide cancelar la exportación de carnes la intención cuál era bajar el precio de la carne en el mercado interno pregunta esa es la intención bien ¿se logró hasta acá? no no se logró de ninguna manera bien ¿qué pasa con el sector que trabaja con aquellos productores que trabajan en el país y que hoy no pueden exportar ¿qué pasa con esos campos con esos frigoríficos puerta adentro? bueno lo que pasa es que al productor le pagan menos por por el por la vaca que vende entonces el año que viene seguramente no la venderá achicará su negocio de vacas irá viendo lo que pasa que lo que pasa que cuando uno proyecta un negocio ganadero es una proyección a 4, 5, 6 años yo si me compro hoy una ternera ¿no? una ternera que se destetó este año me la compro con el objetivo del día de mañana tener una vaca un vientre que me dé cría todos los años bueno la compro hoy dentro de dos años le voy a poder dar servicio voy a esperar nueve meses más o sea ya va a tener casi tres años va a parir y seis meses más desteto mi primer ternero estoy en tres años y medio más o menos recién saco mi primer ternero este que lo voy a engordar o lo voy a recriar o hago lo que pero digamos estoy pensando ya para cinco o seis años para adelante entonces el efecto no va a ser inmediato en la producción pero sí claramente uno con estas reglas de juego va a proyectar distinto el año siguiente entonces ahí se empieza a achicar el stock ganadero como se achicó en el 2006 que te contaba que se perdieron 12 millones de cabezas y pasamos de ser el tercer exportador mundial de carne a ser el número 14 nos pasó Paraguay nos pasó Uruguay y nos pasaron un montón de países que que no son encima de la carne argentina uno va por el mundo cuando anda por algún tiene la posibilidad de andar por algún país del mundo lo primero que te dicen un bife en Argentina el asado argentino digamos es una como una referencia es Messi ¿no? Messi Maradona y Messi Maradona y el bife chorizo argentino digamos es una referencia de nuestro país y nos damos el lujo de perderla de regalarla de regalarle espacio a nuestros competidores es tristísimo que lo volvamos a repetir que volvamos a tropezar con la misma piedra bien porque además por supuesto el mercado interno no va a suplir esas exportaciones no solamente desde lo económico sino en la cantidad de venta que tenga el sector obviamente es más que claro no hace falta ni que preguntarlo no, claro estamos en los niveles más bajos históricos de consumo de carne por habitante pero claramente es por otro problema no hay plata en el bolsillo de la gente entonces la gente busca otro tipo de alimentación la que después pueda llegar a comprar pero es un tema de nuevo volvamos ataquemos el problema no ataquemos a la producción que no es parte de ese problema el problema es la inflación que día a día le destruye el salario al trabajador y cuál querés más allá de la conjuntura política vamos a tratar de dejar de lado esta cuestión casi histórica que se da entre el gobierno y los sectores del campo en la disputa en la pelea por qué crees que se aplique esta medida cuál es la intención que tiene el gobierno de aplicar esta medida pero como te decía recién no la entiendo entonces cuando lo analizo lo analizo y veo que es perder perder por donde sea algo que era ganar ganar exportar carne producir más generar más mano de obra es ganar ganar bueno esto es perder perder para mí y entonces digo bueno la única explicación que yo le puedo dar es un tema ideológico y de revanchismo y entonces ahí se genera el malestar porque está pesado el ambiente y porque creemos que es algo que viene por otro lado no por realmente lo que dicen que intentan solucionar que es que no se le suba la carne está claro santo otros temas que quieras acercarnos respecto a al presidente del sector agropecuario más allá de la cuestión carne que nos quieras aportar en tu recorrido en tu contacto con colegas y demás referentes del agro no bueno que de nuevo está estamos en los inicios de una campaña gruesa está por empezar la siembra en la zona núcleo la siembra de maíz a continuación va a venir la siembra de soja y el pedido del sector agropecuario es que nos dejen producir que nos den previsibilidad previsibilidad y que el campo siempre 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 aportó para que este país salga de las crisis entonces y lo va a volver a hacer el campo siempre está apostando por el país una persona que hoy se compra como te decía recién una ternera porque piensa armarse su rodeo de cría dentro de 5 6 7 años apuesta al país da mano de obra una persona que ahora que está por empezar la gruesa va a enterrar una semilla de maíz o una semilla de soja está apostando por el país y está generando mucha mano de obra mucho trabajo y mucha posibilidad de ingreso de dólares que tanto necesita este país es un pedido a las autoridades que y al gobierno que hoy nos gobierna que piensen eso que este país necesita salir adelante y que el campo siempre puso el hombro pero que el campo no va a permitir que 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 se le digamos que que vengan sobre los derechos que tenemos como productores santo como siempre un gusto charlar contigo te dejamos seguir viaje un descanso ahí en la en la ruta para charlar con nosotros y a volver a tomar la ruta 9 con cuidado y con ese recorrido que se hace permanentemente si hay paisaje lindo cuando uno toma una ruta es ver los campos de nuestro país y cuanto más verdes están mejor todavía te lo pregunto ya como no como algo vistoso sino como un profesional en la materia disfruto disfruto andar por las rutas de este país es una una cosa que no te cansas de circular y de ver lo lindo que es este país que tenemos así que yo disfruto de estos viajes muchas gracias Marcelo por el contacto y a disposición cuando quieras un abrazo gracias Santo Zuberbuller aquí en el agropecuario por el provincial